En el Congreso de la República Junto con legisladores argentinos que estuvieron de visita en nuestro país y otros congresistas Logramos compartir experiencias en materia legislativa Ellos muy inquietos por lo que ocurre en Medellín, en Bogotá Sobre todo en temas de seguridad, de movilidad y también de inclusión social Fue una buena reunión, una bonita experiencia Agradecemos al Instituto Nacional Demócrata por tenernos en cuenta en estos espacios Y seguiremos por supuesto aportando desde nuestro ejercicio legislativo en reuniones como esta La segunda reunión es con FECOLPER, que es la Federación Colombiana de Periodistas Ellos van a ser como nuestro brazo derecho, amigos, aliados, interesados en el tema de libertad de expresión En el tema de periodismo, en el tema de comunicación Frente a un hecho que está ocurriendo en el país, que se viene agudizando Es la violencia contra los periodistas En esta semana quiero destacar dos eventos en los que participamos En la ciudad de Cali, gracias a quienes nos invitaron al Barcam A hablar de tecnología y sobre todo una desconferencia sobre la ley Lleras Una desconferencia, una charla un poco más informal Con distintos hombres y mujeres, sobre todo jóvenes Que se acercaron a este espacio Gracias por acompañarnos en ese lugar a hablar de este tema de la ley Lleras Donde hemos dicho todo por los derechos de autor Y todo por los usuarios y las usuarias de internet Gracias pues, fue un buen motivo para volver a visitar la ciudad en la que viví siete años La ciudad de Cali Y el segundo evento, acompañamos a los militares y policías retirados de nuestra fuerza pública A un evento gigante, a un evento muy grande que tuvieron aquí en la Plaza de Bolívar Reclamando lo justo, sus derechos Esto se dio después del debate que tuvimos con el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera Y seguiremos, les anuncio que la próxima semana estaremos instaurando la comisión accidental Que hemos creado con distintos senadores y senadoras de la República, de todos los partidos Porque este es un tema que no tiene color, que no tiene bandera, que no tiene partido Sino que tiene que ver con lo que ya se ganó por derecho hombres y mujeres Que han entregado mucho por la patria Y que nosotros estamos respaldando y acompañando Para que el gobierno les pague lo que les debe desde 1992 En el Congreso de la República estamos ya próximos a terminar esta agenda legislativa Que va hasta mediados del mes de junio, mes que ya empezamos Quiero destacar dos cosas que hemos hecho esta semana en el Congreso de la República Primero, felicitar, saludar de buena manera, por fin la mesa concertada Que uno de los ponentes de la ley Lleras ha invitado y ha convocado en la semana Estaremos muy pendientes de este tema Que se ha convertido ya en una de nuestras banderas, de nuestra agenda primordial Frente al tema, sobre todo, de libertad de expresión Estaremos pues atentos a cómo se da la mesa concertada Llevaremos propuestas a esta iniciativa que nosotros hemos lanzado Para que sea una ley construida con todos los actores que tienen que ver con el tema Tanto en Comisión Segunda como en Plenaria del Senado Hemos dejado una constancia de rechazo a la tentativa de homicidio Que tuvo el periodista Mario López en la ciudad de Ipiales Para nosotros este es un llamado de alerta gigantesco Ya no es una alerta temprana Es una alerta no solo contra los periodistas Sino también contra las elecciones que se avecinan el próximo 30 de octubre Para escoger poderes locales y regionales en el país Solidaridad pues con el periodista Mario Que hace parte de la campaña que va a llevar a Ricardo Romero Sánchez a la alcaldía de Ipiales Y por supuesto exigencia al gobierno nacional Pedirle que cumpla lo que necesitamos todos y todas en el país Que cada quien cumpla con su labor desde el periodismo Y por supuesto la seguridad a ellos y a los candidatos Para que el 30 de octubre vivamos una fiesta democrática Amigos y amigas muchísimas gracias por acompañarnos en este informe semanal Quiero contarles que el próximo sábado estaré en la ciudad de Barranquilla Todo el día tenemos una agenda ya Gracias a Piera, a los amigos y amigas, a Fulton Que nos han invitado a esta bonita ciudad No olviden también seguirnos a través de todas nuestras redes sociales En Twitter, arroba Camilo Romero En Facebook, facebook.com slash senadorcamiloromero Nuestro canal en Youtube, Camilo Romero TV Donde pueden ver todos nuestros videos, toda nuestra línea de tiempo Lo que hemos hecho acá en el Congreso de la República De verdad gracias por acompañarnos semana a semana Nos vemos en la próxima, chao